Gracias, Rebeca. Le pido, por favor, chicos, una pastillita también para la garganta, porque yo estoy con recaída. Pero bueno, seguimos con lo nuestro. Seguimos aquí en el Garzón Agulla. Estamos ahora con el subdirector de Salud, justamente del Ministerio de Educación. Nosotros habíamos hablado ya la semana pasada. Primero nos dijo una cosa, después yo lo vi, doctor, por televisión, usted decía otra. Ahora, ¿cuál es la situación hoy? El doctor es Carlos Paz, ya lo entrevistamos la semana pasada. ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes dicen que hay garantías para que se dicten clases aquí? Hay garantías. ¿Quién lo dice? Lo dice todos los procedimientos y los protocolos que se han dado, realizado. Me gustaría mostrarles que se ha dado cumplimiento este fin de semana a través de una empresa de los cumplimientos de todos los protocolos habilitados por la autoridad de aplicación que permite y habilita a las empresas a la aislamiento, remoción, disposición y tratamiento del asbesto. En este caso, que estaba focalizado el bajo pileta del establecimiento. ¿Usted tiene el informe de Ceprocor acá? Claro, que nos confirma que había dos lugares de riesgo. Uno era la caldera, muy atribuido al riesgo, que se demostró que hay yeso. No hay asbesto allí. No hay asbesto. Pero independiente de eso, se le dio instrucción a la empresa que hicieran, por la contiguidad, hicieran el mismo procedimiento de aislamiento y aspiración y limpieza de todo y remoción de ese yeso también en la caldera. O sea, sean novedades. Se ha cumplido con los protocolos y lo que fijan las normativas del tratamiento, de sacarlo de la institución y darle una disposición final. Esto fue el fin de semana y no el mardes, lunes, como se había dicho en la primera instancia, que no se hizo del todo bien. Claro, ahí. Al tomar conocimiento, esto se sigue en unos protocolos. Primero, demostrar realmente qué era. Eso lo hace el Ceprocor, lo realizó de manera rapidísima, con alta calidad de estudio, que nos permite decir, esto es tal cosa. Y esto requiere sacarlo de la institución. Por eso se contrata a la empresa para la remoción y disposición final del tema. Entonces, ¿hay garantías para que se dicten las clases? Y en tal caso, ¿por qué los profesores y los padres no estarían dispuestos hasta que haya un informe de la universidad? No, no. Acá es el Estado provincial, el Ministerio de Educación, a través de otras jurisdicciones, en el caso científico de la ciencia y técnica y Córdoba Ambiente, que son las autoridades que el ministerio ha dispuesto a seguir con estos protocolos, que son los que están pautados. Nadie descubre la rueda en este sentido. Se deben seguir los protocolos, que son todo esto que tengo acá en mi carpeta, acá, en lo cual se realiza cómo se debe sacar del establecimiento que permiten una garantía. Por eso la escuela permaneció cerrada todo este fin de semana. Porque solamente puede entrar la gente de la empresa. O sea, usted dice que hoy por hoy se puede dar clase acá. Perfectamente. Ya Jardín lo está dando, está comunicando a los padres. Porque también es cierto que la duda que pueden tener los padres, los mismos alumnos, y hoy hemos estado aquí en la escuela explicándole esto, mostrando. Bueno, desde ahí hay algunos padres que dicen, bueno, bárbaro, mando el chico, dicen, no, tráiganme todos los papeles, quiero verlos. Y bueno, tienen su derecho y nadie le va a prohibir en ese sentido. Pero lo importante, como responsabilidad del Estado provincial, de decirle a la comunidad educativa que está en condiciones de volver a clase. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, la otra campana, Rebeca, que nos estaba faltando. Desde el Ministerio, entonces, aseguran que están dadas las condiciones de salubridad para que aquí se tomen clases. Entonces, vamos a ver qué decide el cuerpo de profesores y docentes y directivos de esta institución, a ver si hay tanto, como les decía yo, en todos los niveles o no, o si se sigue esperando algún otro tipo de estudio. Adelante ustedes. Gracias, Valeria, muy amable.